Es la naturaleza en su punto más explosivo, la electricidad letal que termina con una vida en un milisegundo. Pueden golpear sin advertencia, con una sacudida eléctrica que puede atravesar el cuerpo humano. Me desperté, estaba confundido y me salía sangre de mis oídos. Puede reprogramar el cerebro. Recuerdo que sentí que me quemaba. Ahora los científicos van hacia el ojo de la tormenta para descifrar esta increíble fuerza. ¡Mira nada más, santo cielo! Y los doctores examinan el cerebro humano para estudiar los efectos de un electrochoque, para aprender qué pasa cuando alguien es golpeado por un rayo. Voltaje humano golpeado por un rayo. Cien veces por segundo. Más de ocho millones de veces al día, los relámpagos golpean la tierra. Una fuerza de la naturaleza cinco veces más caliente que la superficie del sol. Una carga eléctrica de más de 30 mil amperes y de millones de voltios en un solo segundo. En la vida diaria, creemos que podemos controlar la electricidad usándola en nuestras casas, en las luces de la ciudad y ahora en nuestros autos. Pero la electricidad en su forma elemental está fuera de nuestro control, y los relámpagos son electricidad en una gran escala. Sin embargo, los relámpagos siguen siendo misteriosos, pueden golpear sin advertencia, y el camino que eligen puede ser impredecible. Fue lo que pasó en el estado montañoso de Colorado a las afueras de Kremlin en 2004. Un torneo de golf poco común fue la escena de un golpe sorprendente. Hay casi cerca de 40 personas en el acantilado golpeando pelotas hacia un objetivo a cientos de metros abajo. Gary Almgren estaba ahí. Era algo nuevo. Tal vez era mi segunda o probablemente la tercera vez que estaba ahí. Era algo increíble. Golpear las bolas de golf en un acantilado de 90 metros era muy divertido. Gary y sus amigos no saben que arriba se forma una tormenta. El aire caliente que se levanta choca con el aire frío que desciende. El resultado son nubes cumulonimbus, masas de nubes. A menudo en Colorado las nubes del verano producen relámpagos con poca lluvia o sin ella. Hoy no es diferente. El clima abajo es seco y los golfistas se concentran en el juego. Arriba de ellos, en la masa de nubes, la humedad y las gotas de agua se convierten en hielo. Las gotas congeladas empiezan a chocar, lo cual crea partículas cargadas positiva y negativamente, electrificando la nube. A la distancia se escuchan relámpagos. Fotos de ese día muestran a unos cuantos jugadores dirigiéndose a sus autos. Pero muchos otros aún están expuestos. Las masas de nube ahora contienen más energía de la que pueden soportar. Diecinueve personas son derribadas instantáneamente. Una testigo, Annette Buck, ve el golpe desde la distancia. El rayo golpeó arriba del acantilado y fue tan poderoso que se podía sentir la electricidad. Sonó muy fuerte, como dinamita, y golpeó el suelo. Deb Menhennet tuvo suerte. Pudo levantarse y corrió para ayudar a los heridos. La T de golf es el lugar cero y cinco hombres yacen en un círculo. Han recibido la fuerza del impacto. Y Gary Almgren es quien está más grave. Corrí directamente hacia Gary y vi que no estaba respirando ni tenía pulso y empecé a realizar RCP. La electricidad en pequeñas cantidades recorre nuestro cuerpo. Nos da vida, automatizando nuestro ritmo cardíaco, controlando nuestro sistema nervioso y ayudándonos en cada respiración. Pero la gran descarga de un rayo puede ser devastadora para el cuerpo humano. El sonido puede destruir los tímpanos. La corriente eléctrica puede dañar irremediablemente el sistema nervioso. Al mismo tiempo puede detener el corazón. La descarga puede hacer que los músculos se contraigan tan violentamente que los huesos se fracturan. Nunca olvidaré como se veía. En ese momento, él tenía la mirada vacía. Solo pude pensar que seguramente él tenía familia y tenía que hacer algo. Sin pulso ni respiración, Gary está clínicamente muerto. Un, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. De vez en cuando preguntaba, ¿ya llegó la ambulancia? Y ellos decían, no. La situación en el acantilado es caótica. Se podía oler la electricidad. Se podían oler los cuerpos quemados y el pelo. Y se podía ver que la gente estaba espantada. Antes del rayo, Jason Reese estaba cerca de Gary y a punto de golpear la pelota. Cerca de ahí, otros jugadores observaban. Los tres fueron derribados. El padre de Jason corrió al lugar. Los tres yacían boca arriba. Tenían signos de quemadura de la cintura para abajo. No movían sus piernas. Gary es el más grave. La RCP de Dev Menhennett lo revive, pero su corazón late erráticamente. Otra descarga de electricidad lo salvará. En la ambulancia, los paramédicos le dan otra descarga a Gary, esta vez con el desfibrilador. El desfibrilador libera una descarga eléctrica capaz de detener el sistema eléctrico de la víctima. Siguiendo la descarga, el corazón puede recobrar su ritmo apropiado. Pero el tiempo es vital. Dos tercios de las muertes por rayo ocurren en la primera hora luego del impacto. Pero de todas las víctimas, el daño recibido por Gary fue más mortal que el de los demás. Los doctores creen que todo se trata de coordinación. El corazón humano sigue una rutina rigurosa. Se expande, se contrae y se repite. Si un rayo golpea en un mal momento en el ciclo, la víctima puede sufrir un paro cardíaco. La esposa de Gary, Heather, recibe una llamada en su casa. Su papá llamó y dijo, un rayo golpeó a mucha gente en el acantilado. Gary fue uno de ellos, debes ir al hospital. Y como su papá bromea mucho, me reí y dije, sí, claro, no es posible que un rayo golpee a tanta gente. Randy Warner atiende a Gary en emergencias. Cuando llegó a emergencias, tenía un 8 en la escala Glasgow, que significa que no estaba respondiendo muy bien a ninguna clase de estimulación. La RCP y el desfibrilador estabilizan el corazón de Gary, pero su cerebro y su sistema nervioso aún están en problemas. La poderosa descarga del rayo ataca células nerviosas. El sistema nervioso forma una supercarretera, llevando la descarga eléctrica a través del cuerpo, donde puede atacar órganos internos, la espina dorsal y el cerebro. Cuando lo vi en el hospital de Denver, empecé a escuchar que tenía un colapso. Tenía quemaduras internas. Podías ver un color rojo en su cuerpo. No creí que hubiera posibilidades de que pudiera sobrevivir. Fue muy aterrador. Heather se prepara para lo peor. Luego dijeron que si lograba sobrevivir, no tendría actividad cerebral. Pero Gary sobrevive esa noche. Para el asombro de todos, abandona el hospital una semana después. Y solo requiere terapia para superar una corta pérdida de memoria. Un síntoma común cuando el cerebro sufre tal descarga eléctrica. Mi memoria a corto plazo está un poco afectada. Me obliga a escribir las cosas, a poner más atención a mi agenda para que no se me olvide ninguna junta o hacer alguna llamada. Pero considerando la situación, tuvo suerte. Al recibir RCP de Deb Menhene tan rápidamente, Gary evitó daños más graves. Ella fue quien le salvó la vida, no yo. Yo terminé lo que ella hizo. Creo que iba en tercer lugar y dije, quiero una playera. Fue una especie de broma entre nosotros. Fui golpeado por un rayo y tenía puesta una playera tonta. Las 19 personas en Kremlin fueron golpeadas por un solo rayo, que se cree es el peor en la historia de Colorado. Pero no solo sobrevivieron, se recuperaron. ¿Cuál es el secreto de los sobrevivientes de Kremlin? La increíble respuesta no viene del cielo. Está enterrada en el suelo, debajo de ellos. Cuando las nubes producen relámpagos, la mayoría permanece en el cielo. Pero uno de cada diez llega a la Tierra. Tan solo en Estados Unidos, los rayos matan más de 40 personas al año. Una cifra que a menudo sobrepasa a los huracanes y tornados. Hieren a más de 300 personas. Entonces, ¿por qué 19 golfistas golpeados por un poderoso rayo en un acantilado de Colorado sobrevivieron? Estas fotografías fueron tomadas momentos antes del rayo. En este monte, a más de 40 metros de distancia, dos hombres serían golpeados levemente por la descarga. Otras víctimas caerían derribadas. Para entender lo que ocurrió, debemos explorar el poder y misterio del rayo. Cuando mucha gente es víctima de un solo rayo, puede ser atribuido a que un rayo tiene múltiples ramas, cada una capaz de golpear a una víctima, o que el rayo puede viajar de una persona a otra si se toca. Pero ninguno de estos escenarios aplica al incidente de Kremlin. Empezando en el punto de impacto, el lugar donde los jugadores más afectados cayeron, hay dos teorías. La primera se centra en el swing del palo de golf. El rayo pudo haber golpeado el palo de golf y llegar hasta Gary, quien fue el que resultó más herido. Pero si este hubiera sido el caso, el jugador con el palo hubiera recibido grandes daños. Sin embargo, él recobró la conciencia casi inmediatamente. Su palo tendría marcas de quemaduras, evidencia de un rayo. El palo de golf no tenía evidencia de haber sido golpeado. Gary no estaba sosteniendo el palo de golf. Pero fue derribado por el poderoso rayo y luego fue resucitado por la RCP. La evidencia apunta hacia otra teoría. Que un rayo sí golpeó directamente a Gary, atravesando su cuerpo, y luego esparciéndose por el suelo, mandando una onda poderosa a una pierna y luego a la otra, a todos en su camino. El jugador en la T sobre una plataforma de madera no resulta tan afectado a pesar de estar más cerca de Gary. ¿Cómo es posible esto? La respuesta yace en el suelo. El acantilado de Kremlin está hecho de piedra arenisca, un mal conductor de electricidad. Tal vez la corriente eléctrica no tuvo a dónde ir excepto a lo largo de la superficie del suelo y a través de las 19 personas. Los cuerpos de los jugadores con un 60% de agua salada fueron los mejores conductores de la descarga eléctrica. Esta confluencia de eventos, el acantilado expuesto, la tormenta formándose, los jugadores muy juntos y la mala conductibilidad de la arenisca, se combinaron para crear un conjunto único de circunstancias. Si todos los jugadores hubieran buscado refugio cuando escucharon los truenos, todos habrían salido ilesos. La regla se llama 30-30. Si ves relámpagos y escuchas truenos en un periodo de 30 segundos, es hora de buscar refugio. Luego debes esperar 30 minutos tras el último trueno escuchado para continuar con tus actividades. Pero los rayos no siempre siguen reglas estrictas. No lejos de Kremlin, en Vail, Colorado, un tipo distinto de rayo tuvo un resultado muy diferente. El Dr. Henry Crowley pedalea en un valle en un día hermoso y se detiene para ver un partido de rugby. No se ve ninguna nube. Luego, de la nada, es golpeado por un rayo. El rayo hace un hoyo en su casco y él cae inconsciente. Lo golpeó un rayo salido del cielo azul. De hecho, varios sobrevivientes dicen que estaba despejado cuando el rayo cayó. Un rayo a menudo sale de la orilla de la nube y a veces viaja hasta 15 kilómetros antes de caer a la tierra. En otras palabras, puede aparecer de la nada. Henry Crowley no sabe que a 15 kilómetros, oculta por montañas empinadas, una tormenta eléctrica estaba ocurriendo. No tenía razón para sentirse en peligro, pues donde estaba el cielo se veía despejado y no se escuchaban truenos. Los rescatistas no llegan pronto y Henry sufre un paro cardíaco. Su cerebro no recibe un flujo adecuado de sangre y oxígeno durante 30 minutos. La falta de oxígeno y el golpe directo a su cabeza alteran el sistema nervioso de Henry y su función cerebral. El ex deportista ahora debe aprender de nuevo a caminar. Meses después, el doctor, que antes era brillante, pierde progresivamente la memoria y sus habilidades cognitivas. Finalmente, este hombre independiente ya no puede cuidarse él mismo. Se vuelve frágil y sigue empeorando. Ocho años después del rayo, Henry muere por las complicaciones de ese día fatídico de verano. Resulta que Colorado es la capital de las tormentas de Estados Unidos y las probabilidades de ser golpeado por un rayo ahí son más altas que en cualquier otro estado. En el verano, cuando la mayoría de la gente sale, es la época más explosiva, cuando los sistemas climáticos chocan con las rocas y con las grandes planicies abajo. Pero los rayos no se limitan a lugares cálidos como Colorado. Todo lo que los rayos necesitan es viento y agua. Cuando los fuertes vientos llevan masas de humedad en el aire hacia arriba, hay un riesgo real de grandes tormentas eléctricas. En las regiones tropicales cerca del Ecuador, hay más relámpagos que en ninguna otra parte del mundo. Kifuka, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, recibe más de 400 relámpagos por milla cuadrada cada año. Cámaras a bordo del transbordador espacial han captado imágenes sorprendentes de relámpagos. Tan solo en Estados Unidos, los relámpagos golpean más de 20 millones de veces cada año. Es un fenómeno inevitable, pero a pesar de la frecuencia de los relámpagos, aún no son bien comprendidos. Un evento que ocurre en una milésima de segundo es imposible de disecar. Pero ahora los científicos intentan analizarlos mejor usando tecnología de punta y fotografías de ultravelocidad. Por primera vez podrían revelar el funcionamiento interno de esta impresionante fuerza. ¡Es increíble! ¡Fantástico! ¿Quién no ha observado el drama y la belleza de una tormenta eléctrica con asombro y fascinación desde lejos? ¡Tenemos una! Ve una tormenta como esta y va directamente a su encuentro. Tim Samaras, un ingeniero en electrónica, ha cazado tornados en todas las grandes planicies, arriesgando su vida para documentar climas extremos. Todo es parte de una gran persecución para entender las tormentas. Una tarea que puede revelar nuevas maneras de protegernos de lo peor que la madre naturaleza puede traer. Ahora Tim y el meteorólogo Carl Jung estudian esta poderosa e impredecible fuerza de la naturaleza. ¡Ha sido uno de los más poderosos! ¡Absolutamente! ¡Hay un aumento de relámpagos en el área! ¡Manténganse atentos! Están decididos a capturar relámpagos de una manera nueva. Tomarán fotografías del impacto de un rayo para que los científicos entiendan exactamente cómo funcionan y quizá dar pistas sobre cómo es mejor estar a salvo. Una idea equivocada es que cuando vemos la luz del relámpago, creemos que baja a la tierra. De hecho, lo que vemos es un viaje de regreso del relámpago hacia el cielo. Los relámpagos no van en una sola dirección. De hecho, son un circuito, un viaje de ida y vuelta. La luz que vemos se llama el golpe de vuelta, la terminación del circuito eléctrico. Y cuando el golpe de vuelta choca con el aire circundante, produce la tarjeta de presentación de los rayos, los truenos. El golpe de vuelta es el relámpago que todos vemos como luz y que, bueno, escuchamos como un trueno. Es lo que regresa toda la corriente, miles de amperes y millones de voltios, de la tierra a la nube. Un rayo sucede en un milisegundo, demasiado rápido para el ojo humano y para la fotografía ordinaria. Para capturar todos los detalles, Tim ha construido un equipo de alta velocidad con tecnología de punta. Equipado con cinco cámaras, puede capturar 10,000 cuadros por segundo, más de 400 veces más rápido que una cámara de Hollywood. Bien, Carl, ajústala un poco a la izquierda, por favor. Un poco más, un poco, eso. Ahí, perfecto. Tim también adapta una cámara Bachman & Whitley 192, una sofisticada cámara del año 1960. Esta cámara es una reliquia de la Guerra Fría. Fue utilizada en la defensa. La fotografía revela diferentes cosas. Y ahora, tengo la cámara específicamente para tomar fotografías de rayos. Esta cámara nos permite hacer más lento el tiempo. Muy bien, vamos a continuar. Tim ha diseñado un mecanismo de disparo capaz de capturar un rayo casi instantáneamente. Primero, esta máquina mide el brillo de una nube detectando el inicio de la luz de un relámpago. Esto da inicio a todo. Un proceso de disparo que hace que mi equipo dispare y encienda la cámara, incluso antes de que el rayo llegue al suelo. Es así de rápido. La tormenta se mueve lentamente hacia el este, cerca de 7 o 15 kilómetros por hora. Alrededor de 7 o 15 kilómetros por hora. Es una gran tormenta. Si el equipo de Tim funciona, tal vez finalmente podamos descifrar un rayo. Vaya, la tormenta se está acercando. Pero cada rayo es único. Así que Tim y Carl trabajan en la noche para capturar a su presa elusiva. Es una persecución peligrosa. ¡Santo cielo! Me asusta un poco cuando se trata de relámpagos. Venimos aquí en medio del campo. Nos ponemos cerca de los rayos. Trabajamos en un remolque con mucho equipo electrónico muy sensible. No es la situación más ideal. De hecho, está lejos de ser ideal. Tal vez el agua y el metal no atraigan a los rayos, pero son los conductores perfectos de una carga eléctrica, lo que significa que el golpe de un rayo puede arruinar el invento de Tim y su misión de capturar la imagen perfecta. Tim tiene una meta ambiciosa. Capturar el golpe de vuelta de un rayo en su misterioso origen. La parte que no vemos, el viaje del rayo hacia la Tierra. ¡Oh! ¡Eso fue asombroso! Hay muchos obstáculos que debemos superar. Es una cuestión de saber apuntar, porque no sabemos dónde va a golpear un rayo. Debemos ser rápidos con la cámara. En las siguientes tres semanas, en un área de 15.000 kilómetros, Tim apuntará su cámara en incontables tormentas. Nunca nadie ha capturado la elusiva primera etapa de un rayo con gran detalle, pero Tim está a punto de resolver el misterio. Tiempo del obturador empezando ahora. Finalmente llega su momento. Muy bien. Ocho, nueve, diez, apagando. Muy bien. ¿Cómo salió? ¡Santo cielo! Estas imágenes revelan el inicio de un rayo con precisión sin precedentes. Estos tentáculos se llaman guías escalonadas, corrientes de electrones llegando a la superficie de la Tierra en milisegundos. Bueno, nunca había visto este tipo de ramificaciones en fotografías de guías escalonadas con tanto detalle. Vaya. Nunca se había capturado un rayo a este nivel con tantos cuadros por segundo. Es histórico lo que estamos viendo. Tim casi detuvo el tiempo analizando un evento que ocurre en una milésima de segundo en diez fotos individuales. Pero estas asombrosas imágenes solo cuentan la mitad de la historia. Oye, mira eso. ¡Wow! ¡Es fantástico! Tim ha superado lo que se esperaba. Capturó el golpe central del rayo. Ese es el golpe de vuelta. Ese es el rayo regresando. Mira. Estos tres cuadros muestran un relámpago como lo vemos normalmente. Un rayo blanco de electricidad. Es solo un golpe y aparece. Captamos el golpe de vuelta. Retrocede un cuadro. Ya no está. Vaya. Ahí, ¿lo ves? ¡Asombroso! Las imágenes asombrosas de Tim de las guías escalonadas, con sus numerosas ramas y el poderoso golpe de vuelta, muestran al rayo en todo su esplendor y peligrosidad. Revela la complejidad de un rayo. La fuerza bruta que golpeó a tanta gente en Kremlin y que le costó la vida a Henry Crowley. Cada cuadro sirve como recordatorio de lo que un rayo puede hacer. Una fuerza que nos hace correr para protegernos y buscar refugio. Cada año, los rayos golpean a más de 100 víctimas en interiores. Pueden invadir una estructura de muchas formas a través de los bajantes de metal y la plomería. Pueden viajar por cables que en una casa común llevan hasta 200 amperes de corriente, sobrecargándolos con casi 20.000 o incluso 200.000 amperes. Tal vez el camino más peligroso en la casa llega directamente a la mano. El teléfono. Casi dos tercios de todas las descargas en interiores golpean a gente que está hablando por teléfono. Los teléfonos inalámbricos son más seguros durante una tormenta, pero la descarga puede golpear a la gente cerca de la base. Incluso un pararrayos convencional no puede proteger de todos los rayos. No previenen que caiga un rayo. Los pararrayos funcionan siguiendo un principio básico. El punto más alto es donde es más probable que caiga el rayo. Pero no hay mejor lugar para estar durante una tormenta eléctrica que bajo el refugio de un automóvil. ¿Qué pasa cuando un rayo encuentra a uno cuando uno cree que está seguro? Viendo una gran tormenta eléctrica azotando las planicies de Oklahoma, Justin Norris regresa a trabajar adentro. Un atleta prometedor que sueña con ser parte del ejército trabaja como cocinero en un restaurante de comida rápida. Yo y mis compañeros vimos la tormenta y no le dimos importancia. Nos metimos y una señora entró por el servicio al auto. En la parrilla el cocinero recibe órdenes del cliente. Hola, quiero dos hamburguesas, unas papas y un refresco. Pero el ruido de la tormenta es tan fuerte que Justin se acerca para subir el volumen. Lo último que recuerda es un ruido ensordecedor. Parece que un rayo golpeó el tablero de metal. La corriente viaja a través de los cables del restaurante buscando el suelo. Pero en lugar de eso encuentra a Justin. Detiene su corazón y viaja por su cerebro. Es arrojado hacia atrás por la fuerza del impacto. Me aventó como metro y medio. Caí en el piso de concreto. Y no recuerdo más. Sus labios y sus párpados se tornan azules y su cuerpo empieza a convulsionarse. Los rescatistas de inmediato empiezan a desfibrilar, reviviendo su corazón. Pero en las horas tras el golpe, Justin tiene ataques constantes. Justin sobrevive, pero experimenta cambios significativos. No reconocía a algunos familiares, rostros o nombres, números telefónicos que siempre había sabido. Mi derecha o izquierda. Creo que me estaban dando una dirección. Me dijeron que diera una vuelta. Yo me quedé viendo mis manos. Y me quedé así. No sabía cuál era la izquierda y cuál era la derecha. Nueve de cada diez víctimas de un rayo sobreviven. Pero pocos salen ilesos. Muchos sufren daño neurológico por la descarga eléctrica repentina y paralizante. Perdí muchos amigos porque ya no me veían como la misma persona. No soy la misma persona para nada. Intenté ser lo que era, pero nunca volví a serlo. Han pasado seis años desde que fue golpeado y Justin cree que su cerebro ha sido transformado por ese rayo. Pero no hay pruebas. Ahora la ciencia podría ayudarlo, revelando los secretos de un cerebro humano luego de una descarga eléctrica extrema. Cuando Justin Norris sobrevivió al golpe del rayo, su familia y sus amigos lucharon para entender el trauma que experimentó. Una descarga eléctrica puede tener efectos profundos en el cuerpo y en el cerebro. Pero el daño no siempre es visible para los demás o incluso para los expertos. Convencer al mundo de que no eres el mismo puede ser una batalla frustrante. Nadie querría enfrentar algo como esto. O estar en los zapatos del otro. No puedes saber lo que se siente si no estás en la cabeza del otro. Un equipo de doctores de la Universidad de Illinois, Chicago, dirigidos por Neil Plinskin, están rastreando lo que le pasa al cerebro luego de una descarga eléctrica extrema. Ahora pueden demostrar científicamente que los problemas neurológicos que los sobrevivientes enfrentan son reales. Por la gente que vemos, de la que sabemos, un 75% de esa gente experimenta cambios significativos en sus habilidades mentales, en sus emociones y en su personalidad. No es porque estén locos, es porque algo ha cambiado fundamentalmente. La mayoría de las víctimas muestran imágenes IRM y TC normales porque el escaneo TC solo muestra cómo se ve el cerebro. El IRM hace lo mismo, pero también muestra el flujo de sangre. El equipo de Plinskin usa escáneres IRM innovadores y funcionales para evaluar la capacidad cognitiva. De acuerdo, Justin, quiero que veas el triángulo verde. El IRMF rastrea la glucosa en los niveles de oxígeno, el combustible que el cerebro necesita para funcionar. Esto le permitirá al equipo cuantificar los patrones de pensamiento de Justin y su habilidad para aprender. En este punto, vemos que esta gente sí experimenta cambios. Y lo que el IRMF nos muestra es que estos cambios reflejan cambios reales en la manera en que su cerebro funciona. Justin, escucharás este sonido cinco segundos antes de empezar. Las imágenes IRMF muestran cómo la gente puede ser alterada por una descarga eléctrica intensa. Analizarán la actividad cerebral de Justin mientras realiza una serie de tareas simples, estudiando también el movimiento de sus ojos. Los técnicos le dan una serie de instrucciones. Cuando aparece una luz, se le pide a Justin que recuerde su posición. Mira el cuadro de la derecha. Un cerebro saludable puede recordar la posición fácilmente, moviendo apropiadamente los ojos. Pero Justin tiene problemas con esta sencilla tarea. Se concentra más que un individuo saludable, pero su memoria sufre para retener la información. Los resultados de Justin ahora son comparados con pacientes que no recibieron descargas eléctricas. Este es el mapa de activación del cerebro de nuestros pacientes haciendo una prueba de concentración en el escáner. Los puntos de color representan actividad cerebral. Este es el escaneo de Justin. Y pueden ver que el color de los puntos es menos intenso, lo cual implica menos actividad. Hay menos actividad en varias regiones críticas de su cerebro, especialmente en los lóbulos frontales. Este es un paciente normal y su nivel de activación. Este es Justin y su nivel de activación. como muchos sobrevivientes a descargas eléctricas, Justin es más lento para aprender nuevas tareas. Es como correr en arena. Corres lo más rápido que puedes, pero en realidad no puedes hacerlo tan rápido como quisieras. Estos resultados le prueban a Justin que sus síntomas son reales. Ha sufrido daño neurológico permanente y los datos obtenidos de estas pruebas lo ayudarán a él y a otros a aprender a lidiar con una nueva realidad. Lo siento, pero nos ayudarás. La situación de Justin no es rara en las víctimas de rayos. Otros también tienen cicatrices que el mundo no puede ver y mucho menos probar. Nina Laceroni fue golpeada hace 12 años mientras montaba una motocicleta. Desde ese día dice que su comprensión de lectura no es la misma y que debe esforzarse más para recordar cosas. Eso no es todo. Nina cree que está experimentando fenómenos inusuales. La gente no me cree, pero una de las cosas más raras que me pasan es que las luces de las calles, de los estacionamientos, de los letreros, en muchas ocasiones se apagan cuando yo me les acerco. Es algo al azar. No puedo controlarlo. No sé cuándo ocurrirá. Otros sobrevivientes a un rayo también tienen historias como la de Nina. Un rayo golpeó a Gabriel Blaustein en 1996 dentro de su casa. El rayo entró por una ventana durante una intensa tormenta. Debió aprender de nuevo a hablar y dice que aún sufre de efectos colaterales. Causo mucha interferencia a equipos electrónicos como computadoras, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito. Hay personas que se ríen porque yo yo descompongo sus máquinas. Apago los focos así de simple. Intento no apagar los focos. Al principio es algo divertido, pero luego ya no lo es. Mary Ann Cooper tiene un interés especial en las víctimas de rayos y en sus historias. Ha estudiado las lesiones causadas por rayos durante más de 25 años y ha visto a cientos de sobrevivientes. En todos estos años la gente me ha contado todo tipo de fenómenos eléctricos de los cuales parecen ser los causantes. Soy una doctora, solo puedo explicar lo fisiológico. He hablado con muchos ingenieros expertos en relámpagos y no pueden explicarlo. No dudo de esa gente, pero no hay evidencia que en verdad ocurra. Estos eventos inusuales, ya sean reales o imaginados, muestran lo poco que sabemos sobre los efectos de un electrochoque. La electricidad controla aspectos críticos de nuestro cuerpo, hace nuestra vida más fácil y productiva. Y está en algo que la mayoría llevamos al salir de casa. ¿Qué pasa si somos golpeados a través de los cables? En el pueblo montañoso de Castle Rock, Colorado, un blanco de los relámpagos, Jason Bunch se prepara para una noche en el pueblo. Hice planes, tenía la cita número dos con una chica llamada Ashley. Estaba haciendo cosas en la casa y tenía que podar el césped. Con un reproductor MP3 en los oídos enciende la podadora y la música y empieza a trabajar. No le pone mucha atención a las nubes que se forman. Recuerdo haber visto relámpagos en el norte a siete u ocho kilómetros de distancia, así que no le di importancia. Lo que pasó después no está muy claro. Cuando una vecina pasa cerca ve la podadora al lado de un árbol y los tenis de Jason uno al lado del otro. Pero Jason no está por ningún lado. En un segundo un relámpago puede cambiar una vida para siempre. Cuando Anita Grice pasa cerca de la casa de Jason es obvio que algo anda mal. Una podadora abandonada, un par de tenis vacíos. Sabiendo que sus padres no están llama por teléfono a Jason. Contesta pero lo que dice no tiene mucho sentido. Me dijo que no recordaba cómo llegó a la casa que tal vez estaba durmiendo que había estado vomitando y que sangraba de ambas orejas. Anita llama a emergencias. Cuando los paramédicos llegan lo único que Jason recuerda es que tenía una cita. Jason comentó que tenía una cita esa noche y ellos le dijeron tu única cita será con nosotros te llevaremos al hospital. Hace dos semanas hablé con los bomberos y dijeron que era increíble que no estuviera muerto. Normalmente en casos como estos la víctima no sobrevive. las fotografías muestran la gravedad de las heridas de Jason hay marcas de quemaduras en su pie y las quemaduras siguen el cable de los audífonos desde sus oídos hasta el reproductor mp3 en su bolsa. Jason está aturdido pero consciente sus funciones críticas parecen estables pero no recuerda haber sido golpeado. Dicen que el rayo golpeó mi mano luego quemó mi cadera y mi pie y luego causó todas esas heridas de salida en todo mi cuerpo. La historia de Jason se vuelve una noticia nacional y pronto crea miedos sobre los peligros de los rayos en nuestro mundo moderno con cables. Es lo que quedó de los audífonos dañó mi oído y rompió mis tímpanos y el cable se quemó. Encabezados por todo el país y blogs de internet alimentaron esos miedos pero nada atrae a los relámpagos. ¿Qué papel jugó el reproductor mp3 de Jason? Parece que se quemó en la parte cromada que está atrás. El ingeniero en electrónica Mike Foley vino a investigar la historia de Jason. Como detective analiza las evidencias del relámpago. trabaja para desarrollar nuevas maneras de protegernos. Empieza su análisis recreando la escena. Los tenis de Jason son hallados a 5 metros de la podadora. Me dijeron que sales expulsado de tus zapatos cuando te cae un rayo. Yo no recuerdo pero le dije a los paramédicos que sentí como si me sacaran de ellos. Los tenis fueron encontrados en el césped uno al lado del otro como si hubieran sido puestos ahí. Jason asume que ese es el lugar donde cayó el rayo. Pero Foley descubre pistas que cuentan una historia diferente. Hay savia cristalizada en un árbol cercano y marcas reveladoras en la podadora que está al lado. Había algunas marcas en la orilla de la agarradera y creo que también tienes quemaduras en tu mano derecha. Esta. ¿Esta es una de las quemaduras? La evidencia señala un escenario totalmente nuevo. Entonces estaba conectado con el árbol. Foley cree que el rayo golpeó el árbol. Luego observa el reproductor MP3. La parte cromada de atrás. El cable parece como si hubiera sido vaporizado. Ya no está. Solo solo quedó ese material de tela. El delgado cable dentro de la cubierta se desvaneció totalmente quemado. ¿Dónde tenías el reproductor MP3? En esta bolsa. Jason muestra las quemaduras donde estaba su reproductor y su playera tiene hoyos en la parte donde estaba el cable. La evidencia implica una descarga que viajó por el cable de los audífonos. Para determinar esto, Foley debe cambiar su papel de detective a una especie de científico loco. Aquí en Pittsville, Massachusetts, los investigadores han aprovechado el poder de los rayos. El colega de Mike Foley, Andy Plummer, sabe que un rayo puede ser asesino. Aquí analiza cómo las grandes estructuras y aviones reaccionan a un alto voltaje extremo. Pero hoy él y Mike analizarán cómo reacciona Jason ante esto. Es decir, un muñeco parecido a Jason. Vamos a simular el rayo que Jason recibió mientras estaba podando cerca de un árbol. Quieren descubrir si el reproductor MP3 afectó la vida de Jason. Mike Foley pone la evidencia del incidente de Jason. El rayo golpeó un árbol. Luego la agarradera de la podadora. En el mismo instante alcanzó a Jason. Una secuencia de eventos que puede ser reproducida aquí. Nuestra intención es mandar un rayo al árbol que luego producirá otro rayo y golpeará la cabeza de Jason. Este generador de luz puede producir hasta un millón y medio de voltios. Una columna de cinco metros de condensadores provoca que el voltaje aumente en milésimas de segundo. Es una recreación que se acerca mucho a un rayo de verdad. Desde aquí el voltaje viajará por un cable hasta lo alto del árbol. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, uno, 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 un rayo de alta velocidad revela el rayo que golpeó a Jason. El equipo entra para analizar la información. El rayo que simulamos en esta prueba pasó del árbol hacia el lado derecho de la cabeza de Jason y entró en los audífonos, luego quemó el audífono y los cables que bajaban de la oreja a través de la playera. Son consistentes las quemaduras que ocurrieron aquí en este maniquí con las que vimos en el short de Jason. Aquí es donde estaba el reproductor, detrás de la banda de la cintura. Las marcas de quemadura en la ruta del cable parecen indicar que fueron la causa de lesiones graves, pero Andy piensa diferente. Es bueno que el cable estuviera ahí, si no el rayo hubiera pasado por su cuerpo haciendo más daño. En otras palabras, los cables de los audífonos de Jason previnieron un golpe devastador a su corazón. Quizás su reproductor MP3 le salvó la vida. Y quizás también salvó su vida social. Finalmente consiguió esa segunda cita con Ashley y han estado juntos desde entonces. El rayo ha hecho que tenga un nuevo respeto por la naturaleza. me provoca miedo cuando pienso en ello. Es un milagro que aún esté aquí. Un rayo que no duró más de una milésima de segundo. Dicen que es más probable que te saques la lotería que te caiga un rayo. Creo que mi suerte está al revés. Pueden causar un daño devastador. Para mí es asombroso pensar que algo así de poderoso realmente me tocó y que sobreviví. En la mayoría de los casos los rayos nos avisan que llegarán. Es la señal para buscar un refugio o arriesgarse al daño que 20 mil amperes y millones de voltios pueden provocar si pasan por nuestro cuerpo sobrecargando circuitos internos y cambiando vidas para siempre. ...prendente. Hay casi cerca de 40 personas en el acantilado golpeando pelotas hacia un objetivo a cientos de metros abajo. Gary Almgren estaba ahí. Era algo nuevo. Tal vez era mi segunda o probablemente la tercera vez que estaba ahí. Era algo increíble. Golpear las bolas de golf en un acantilado de 90 metros era muy divertido. Gary y sus amigos no saben que arriba se forma una tormenta. El aire caliente que se levanta choca con el aire frío que desciende. El resultado son nubes cumulonimbus, masas de nubes. A menudo en Colorado las nubes del verano producen relámpagos con poca lluvia o sin ella. Hoy no es diferente. El clima abajo es seco y los golfistas se concentran en el juego. Arriba de ellos en la masa de nubes la humedad y las gotas de agua se convierten en... Es la naturaleza en su punto más explosivo. La electricidad letal que termina con una vida en un milisegundo. Pueden golpear sin advertencia con una sacudida eléctrica que puede atravesar el cuerpo humano. Me desperté, estaba confundido y me salía sangre de mis oídos. Puede reprogramar el cerebro. Recuerdo que sentí que me quemaba. Ahora los científicos van hacia el ojo de la tormenta para descifrar esta increíble fuerza. ¡Mira nada más! ¡Santo cielo! Y los doctores examinan el cerebro humano para estudiar los efectos de un electrochoque para aprender qué pasa cuando alguien es golpeado por un rayo. Voltaje humano golpeado por un rayo 100 veces por segundo más de 8 millones de veces al día los relámpagos golpean la tierra. Una fuerza de la naturaleza cinco veces más caliente que la superficie del sol. Una carga eléctrica de más de 30.000 amperes y de millones de voltios en un solo segundo. En la vida diaria creemos que podemos controlar la electricidad usándola en nuestras casas, en las luces de la ciudad y ahora en nuestros autos. Pero la electricidad en su forma elemental está fuera de nuestro control y los relámpagos son electricidad en una gran escala. Sin embargo, los relámpagos siguen siendo misteriosos. Pueden golpear sin advertencia y el camino que eligen puede ser impredecible. Fue lo que pasó en el estado montañoso de Colorado a las afueras de Kremlin en 2004. Un torneo de golf poco común fue la escena de un golpe sorprendente. Sonó muy fuerte como dinamita y golpeó el suelo. Deb Menhennet tuvo suerte. Pudo levantarse y corrió para ayudar a los heridos. La T de golf es el lugar cero y cinco hombres yacen en un círculo. Han recibido la fuerza del impacto y Gary Almgren es quien está más grave. Corrí directamente hacia Gary y vi que no estaba respirando ni tenía pulso y empecé a realizar RCP. La electricidad en pequeñas cantidades recorre nuestro cuerpo. Nos da vida automatizando nuestro ritmo cardíaco controlando nuestro sistema nervioso y ayudándonos en cada respiración. Pero la gran descarga de un rayo puede ser devastadora para el cuerpo humano. El sonido puede destruir los tímpanos. La corriente eléctrica puede dañar irremediablemente el sistema nervioso. Al mismo tiempo puede detener el hielo. Las gotas congeladas empiezan a chocar lo cual crea partículas cargadas positiva y negativamente electrificando la nube. A la distancia se escuchan relámpagos. Fotos de ese día muestran a unos cuantos jugadores dirigiéndose a sus autos. Pero muchos otros aún están expuestos. Las masas de nube ahora contienen más energía de la que pueden soportar. 19 personas son derribadas instantáneamente. Un atestigo, Annette Buck, ve el golpe desde la distancia. El rayo golpeó arriba del acantilado y fue tan poderoso que se podía sentir la electricidad. do de la